Estamos en la ciudad de Mariano Roque Alonso, barrio Defensores del Chaco, donde lamentablemente esta familia tuvo que despertarse a raíz de un invitado no deseado en horas de la madrugada, quien terminó llevándose una motocicleta de este lugar. Específicamente en este mismo punto, y ya vamos a compartir las imágenes del circuito cerrado, se encontraba la motocicleta que finalmente en horas de la madrugada, aproximadamente a las 2.30 horas, fue llevado de este lugar por un solitario delincuente. Pero para tener los detalles ya nos encontramos aquí con la señora Osuna, Nora Osuna específicamente, para que nos pueda dar esos detalles correspondientes. Señora Nora, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. No, no estamos tan bien realmente, porque la motoneta era una motoneta nueva, son 30 cuotas que hay que abonar en Chacomer, son 5 cuotas recién que se estaba abonando, y realmente es un perjudicio muy grande lo que vinieron a hacer, ¿verdad? ¿En qué momento ustedes se dan cuenta o se percatan de que alguien ingresó a su domicilio y ya se estaba llevando la motocicleta? A las 2.27, según después vimos en el circuito cerrado, fue que ingresó la persona sola, pero en el momento que arranca la moto afuera, es que yo me despierto, porque me llama la atención que arranque afuera. Mi hermano realmente trabaja por la madrugada también a veces, pero arranca acá adentro y sale y se va. Pero como arrancó afuera ahí en la calle, me llamó la atención y salí, y ya encontré el portón abierto, y como estaba el portón abierto, siempre mi cuñada sale y le cierra el portón cuando él se va. Entonces golpeé la puerta, entré ahí, y cuando le vi a los dos ahí en la cama, así que ya confirmé que no era él el que se movió, ¿verdad?, con la moto. Y así, fue realmente una pena, ¿verdad? Incluso vemos que acá el guardián, digamos, en la casa de acá del perrito, tampoco sintió la presencia del delincuente. No, y él es súper grande y es muy bravo. ¿Cuándo está? Pero el problema es que justamente él no estaba. Después nosotros estuvimos viendo todo lo que era la imagen del circuito cerrado, y 15 minutos antes él se va a la calle. Y a los un minuto que la moto se arranca, él viene entrando de hacia la calle ya con el portón abierto, ¿verdad? Entonces, suponemos que alguien le llamó, que le llevó, o algo así fue lo que sucedió para que él no esté en ese momento acá. Un detalle importante que mencionaba señora Nora es que esta persona llevó la motocicleta andando desde aquí. Entonces, incluso nos decía que encontraron restos de cable acá, por lo cual se puede suponer que él ya estuvo manipulando la motocicleta como para sacarlo y arrancar directamente. Sí, porque nosotros vimos, y 27, él entró acá, se agachó unos minutos y 32, él ya estaba afuera arrancando. Arrancó la moto, prendió la luz y se fue, como si fuera el propietario de la motocicleta. En este caso, ya le hicieron el seguimiento correspondiente a través de las imágenes del circuito cerrado de acá de la vivienda y también de las viviendas aledañas. Y la denuncia, por supuesto, a la policía. Sí, la denuncia que hicimos ayer a la noche, en realidad vinieron la gente de la patrullera, pero finalmente le pasamos las imágenes nomás por WhatsApp para que ellos tengan, tipo, para hacer una alerta entre los que estaban patrullando a la noche, ¿verdad? Y esta mañana sí me acerqué a la comisaría a hacer la denuncia, pero a las 3 de la tarde recién me van a dar la denuncia, ¿verdad? Por escrita. Según me dicen ellos que van a enviar, tipo, una alerta a todas las comisarías. Entonces, cuando se hacen los controles, se va a pedir la documentación y eso porque todos los documentos de la moto están dentro de la moto. Cualquiera, cualquier mujer puede pasar como propietario de la moto, si bien la moto es de mi hermano, estaba mi nombre. Entonces, cualquiera puede pasar como propietario de la moto porque todos los documentos están ahí, están al día. ¿Qué características tiene esa motocicleta para que también la gente pueda eventualmente observar y hacer la denuncia correspondiente de esa motocicleta en particular? Sí, es una moto, una motoneta totalmente nueva, año 2022, de color blanco. Ahí van a ver también en las imágenes si está pasando lo del circuito cerrado. Incluso por respecto a esta persona que ingresó, se nota que ciertamente es alguien joven y que es bastante habilidoso, digamos, por lo que realizó aquí, cortó los cables, arrancó y ya se llevó la motocicleta. Totalmente, eso es lo que desde un principio pudimos notar, una persona con facciones delgadas, alta, aparentemente joven, está con un pullover con capucha, con tapabocas, desechable. Realmente la persona se ve tan bien y tan sana que puede conseguir un trabajo. Yo no sé de repente si es un vicioso o algo, pero lo que yo creo realmente que el problema acá radica en que hay demasiado poco control y las leyes son muy blandas, muy blandas con las personas que hacen estos robos. Porque seguro dicen, es una motocicleta nada más, nadie salió herido, nadie salió herido. Pero ahora, ¿cómo mi hermano se mueve? ¿Cómo se va al colegio? ¿Cómo se va al trabajo? ¿Cómo le busca a sus hijos de la escuela? Son muchísimos factores.